¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Ya ha acabado la fase de aspirantes, donde hemos conseguido 7 puntos de los 5 que necesitábamos. Así que primera fase completada, ahora vamos a la segunda, la fase de leyendas. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver qué equipos escogemos. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas, porque tenemos horas, literalmente, para elegir nuestro siguiente pick-em. Y en este caso estoy aquí acompañado con, atención, Got, que ya lo tuvimos en el primer vídeo, como siempre. Y se reincorpora, Andrino. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo vais? Uf, muchas ganas ya de empezar esto. Vamos a sufrir mucho, o sea, eso ya lo voy adelantando para toda la gente que vea el vídeo. Parecía fácil, y al final ha sido moderadamente fácil, esta primera fase. Sí, hemos sacado los aciertos sin preocuparnos, pero lo que se viene ahora, hay mucha trampa ahí. Pienso que está complicado, Andrino, más que otros años, ¿no? Sí, yo creo que está bastante complicado, sobre todo porque yo creo que vemos a equipos ya con el mismo nivel, ¿no? Y yo creo que nos va a costar un poco escoger. Seguro que no acabaremos peleados, pero seguro que tenemos por ahí algún problemilla. Equipos que han tenido altos y bajos. Voy a empezar yo, porque aquí yo soy el parguela. O sea, yo empiezo con el seguro. Un Navi que ha tenido un año espectacular. A ver, seguramente el mejor año de la historia del equipo es que han ganado todo, ¿no? O sea, todo lo que ha habido prácticamente lo han ganado. Sí, quizá hubo épocas en la 1-6 en las que también eran bastante dominantes. Bueno, aquí, bueno, todo el año todavía no lo han ganado todo, me refiero. Katowice no lo ganaron. Colonia sí. El único evento presencial que ha habido lo han ganado. Para ellos sí, porque al RMR de Europa ellos no venían, evidentemente. Pero sí, sí, no han ganado el único torneo internacional que ha habido. Así que sí, a ver, para mí es favorito, evidentemente, a pasar. De hecho, es que veo los equipos que hay y es que no sé si aquí me sacaba la trampa esta del asegurar y me tiraba algún equipo ya al tercero, porque es que si no, no me salen los equipos. Hay muchos. Bueno, Andrino, se mete el siguiente, va. Ah, mira, yo voy a coger a Gambit para dejarle a Got el tercero, que seguro que lo va a sufrir. Aunque bueno, tiene uno fácil. No, 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 yo no sufro. Tercero Nip. Bueno, Tercero Nip, Gambit, que ha ganado en la final a Navi del RMR. ¿Os sorprendió eso o creéis que Navi es un duro contendiente para este Major? Han jugado mucho entre ellos. Tampoco se jugaban demasiado en esa final. Sí que eran a final, pero ya estaban ambos clasificados, ambos como leyendas. No había demasiada tensión en el partido. Yo creo que son dos equipos que quizás 55-45 diría para Navi a día de hoy, pero bueno, yo creo que ambos se van a clasificar sin demasiado problema. Sí, sí, yo creo que muy parecidos de nivel y también creo como Got, que es que tampoco se jugaban nada ya y estaban continuamente jugando entre ellos y ha podido ganar cualquiera de los dos. O sea que son dos equipos que deberían pasar sin ningún tipo de problemas. Y hablando de Nipi, Nipi, cuando fichó a Device, dijeron lo siguiente. Queremos ganar en el Major en nuestra casa. ¿Van tan fuertes o no tanto? A ver, yo creo que vienen muy fuertes. No sé si para ganar el Major, porque yo creo que Navi a día de hoy es el mejor equipo del mundo. Luego en un Major puede pasar cualquier cosa, sobre todo cuando volvamos a LAN con público. También hay que hablarlo más adelante, porque esto sí que va a ser la primera LAN con público desde 2018. Ojoito. Que el equipo podrá animar. El público podrá animar porque los entrenadores no pueden. O sea, ojo, ¿eh? No pueden ni animar, ni tocar, ni nada. Eso está siendo una faena. Pero sí que es verdad que Nipi viene en un grandísimo nivel. Yo creo que es el mejor nivel que le he visto a Nipi en un Major en muchísimos años. Por fin, sobre todo, una parte que han sufrido mucho Nipi era el de contar con una WP estrella. Es que nunca lo han tenido. O sea, vamos a recordar épocas en las que la jugaba Fiflaren, la pasaba luego a Forrest. Volvía a Fiflaren, ficharon a Luke, ficharon a Draken, ficharon a Mikelele. Ninguno de esos tres sean jugadores con perfil de estrella. Luego ficharon a Knock, Twist, jugadores que a WP solventes, pero ninguno son estrellas. Y por fin, años después, firman a DeVice. Tienes un buen IGL que es Hampus. Tienes una estrella como es Red. Tienes a jugadores también que te sacan de muchos apuros, como por ejemplo Klowski. Y tienes una WP estrella como es DeVice. Yo creo que no sé si es favorito para llevarse el título, pero sí que es un equipo que yo creo que mínimo cuartos semis deben hacer. Pues yo voy a poner a Vitality. Supongo que estará también vuestra guiniela, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tú got? Vale. Sí, pero. O sea, sí, pero me parece que de los tres que hemos dicho primero para abajo hay un fango tremendo. Sí, o sea, yo pienso que sin lugar a dudas estos son los tres puntos que tenemos asegurados. Y a partir de aquí ya empieza a tambalearse la cosa. Porque es cierto que Vitality, bueno, ha tenido muchos altos y bajos esta season, ¿no? De mi punto de vista. Sí, bueno, Vitality en estado puro. Desde el fichaje de Kyojin han tenido torneos en los que han jugado mejor, en los que han jugado peor. Todo basándose en cómo ha jugado Kyojin. Evidentemente pierden la experiencia que tenían con RPK. Y si Saibu está bien, yo creo que Vitality es un seguro de vida. Pero lo dicho, me parece a mí que de los tres esos que hemos dicho para abajo hay un grupo de seis, siete equipos, incluso ocho, que están en un nivel muy parejo. Entre ellos se pueden ganar todos y que un mal día se te va el pozo cualquiera. Claro, porque estamos hablando de... Fíjate el primer día que tú vas Salis. Se ha recuperado. Vamos a ver ahora cómo tiene el día el resto de equipos. Andrinos. Vamos a ver lo que dices. Tengo miedo. Yo aquí lo tengo un poco difícil, porque iba a poner Heroic, pero tampoco lo veo tan claro porque creo que en LAN bajan muchísimo el nivel. Y voy a poner a Ence, pero porque es que me está gustando muchísimo cómo está jugando. A Bow 1 son buenísimos. Es un equipo que obviamente va a llegar y te va a dar las balas pertinentes. Y ojito mañana que no lo pase mal contra Gambit. O sea, Gambit mañana lo puede pasar mal a Bow 1 contra Ence. Así que ojito. ¿Qué opinas, Jot? A mí no me entran. Pero, o sea, le doy la razón en lo que dice y me parece que sí, que a Bow 1 están jugando a un grandísimo nivel, que es un equipo bastante incómodo de jugar para todos. Sobre todo Spinks me parece que está jugando muy bien. Y Snappy está dirigiendo muy bien al equipo. Pero Hades, que es el AWP, yo creo que no está a su mejor nivel. Y a día de hoy, tal y como se ha establecido el meta, si no vas con una AWP estrella... Hacemos una cosa. Lo ponemos, pero lo ponemos en duda y vamos viendo. Goth, tú dime el siguiente. Face. Justifica tu respuesta. Ha salido 3-0 de la fase de leyendas. O sea, de la fase de aspirantes. Viene con Carrigan, que está jugando ya no solo dirigiendo a buen nivel, está jugando a buen nivel. Olof está jugando a buen nivel. Twizz va volando. Broky es un seguro de vida. Y Reign está jugando también muy bien. Yo insisto en que el RMR, que se fueran tan pronto, fue cuestión de una pájara de un día. Me parece que es un equipo muy bueno que en estos eventos Carrigan da un paso al frente. Y los hace mucho más competitivos. Y a mí me está gustando mucho cómo ha jugado toda esta primera fase. Y ahora, Andrino, justifica tu risa. Eh, dudas. O sea, yo creo que a mí me acaba entrando. Pero… Eh… Hacemos una cosa. Lo van a pasar mal, eh. Lo van a pasar mal. O sea, mañana es verdad que tienen el 1-0 clarísimo. A mí me parece que Vilginius mañana no va a ganar. Eh, de hecho, bueno, ya lo veremos más adelante. De hecho, yo creo que vamos a adelantar un acontecimiento. Perfecto. ¿En esto estamos todos de acuerdo? Sí, yo creo que sí. Me va a depender de cruces. Porque veo, por ejemplo, a Entropic también a un nivel similar. Eh, me gustaría ver Copenhagen Flames si palma el primer partido o si se va a pinchar la burbuja. Eh… Ese tipo de cositas que tal. Y viendo… Y Furia también tengo ganas de ver cómo vienen. Y me preocupa luego el tema de los cruces. Porque luego te sale un Evil Geniuses contra Entropic. Y ese día puede ganar cualquiera. A ver, la cosa está entre Furia, Evil Geniuses en Tropic y Copenhagen. Sí. Yo en Copenhagen Flames no. No se va a ir 0-3. Pero tengo esa duda de cómo es un equipo con tan poca experiencia. No sé yo si, por ejemplo, llega mañana G2 le pinta la cara si se hunden. Es lo que tengo mi duda. Pero, tío, fíjate lo que hemos sufrido en la fase de aspirantes con Sharks. Que fue cuando vimos el cruce. Sharks contra Payne. Y dijimos, madre mosa, que hoy yo nos pillo confesado. Pues… Que Dios nos pillo confesado porque ahora tenemos el drama. Es que hay mucho drama, eh. Es que yo, si me guío de corazón, diría esto. Pero, claro. Eh… Mira, yo heroic no lo ponía. Pero… Yo heroic no lo ponía. Creo que a God le entra. No, no, no. A mí heroic me entra en llegar a los dos. Vale. ¿En qué dudamos? Astralis… Astralis, Liquid y G2. Vale. O sea, Astralis, Liquid y G2 en safe phase. De ahí tenemos que sacar tres equipos. Yo de esos tres pondría Astralis, tío. Yo también. Pero… Eh… ¿Tú qué opinas? Yo creo que llega a cuartos de final y ahí se hunden. Pero a cuartos de final llegan. A mí Astralis me entra. Lo que pasa es que, por ejemplo, también me entraba Liquid. Y me puedo llegar a entrar a G2. Es que… Por eso te decía de… Acuérdate cuando te he dicho. El 3-0. Yo aquí no me hacía la de tirarme un triple porque es que me dan demasiados equipos. Yo aquí intentaba atinar el 3-0. Vale. Yo no pondría G2 en el 3-0 porque pienso que mañana tienen un partido rudísimo contra Copenhague. O sea… No, no. Yo el 3-0 pondría a Navi. Ya, 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 ya. O sea, yo iría a acertar el 3-0 y luego el resto. Y si ponemos en el 3-0 a Navi y bajamos a Liquid abajo, un punto… O sea, ¿queréis hacer esto? Sí. A mí esto me parece correcto. Sí, sí, sí. O sea, sigo teniendo dudas, por ejemplo, entre NC y G2, diría. No me entra mucho a más gente en la duda, pero el resto me parece correcto. Así que es cierto que, según la estadística, dice que Navi pierde muchos primeros partidos en los torneos. Y eso es verdad. O sea, está ahí. Pero también te digo que aquí, al ser este formato, es que van a tener que ir… Van a tener que ir súper serios a pasar porque es que si no te puede tocar un coco en el 0. Bueno, es que todos van a ser difíciles a V1. Vale. O sea, sabéis que esto es más arriesgado de lo que parece. Es que es muy arriesgado. Es que de 8… Nos gusta el riesgo. Nos gusta. De los 16 que hay, estamos yo creo de acuerdo en que vemos, claro, 3-4 eliminados y los otros 12… Es que nos entran 11 o 12. O sea, 10 o 11. Sí. Es una movida muy grande. Es que te la tienes que jugar. Hemos dicho que esto iba a ser ya difícil. Este no es como la primera fase. ¿Cuántos puntos necesitamos? 5-4 también, ¿no? 5 para pasar. A ver. Navi, Gambit… ¿Qué vemos real? Yo aquí veo real. Yo aquí veo real. Que Navi, Gambit, NIP, Vitality pasa. Vale. Yo Gambit, NIP, Vitality los veo 100% que pasan. ¿Vale? Esos 3, 100%. ¿Vale? Vale. Navi, es que claro, tío. Es que nos la jugamos a poner en el 3-0 Navi, que para mí es un punto fácil. Claro. Es que es lo que os digo. O sea, yo realmente hacía esto, tío. Y lo siento mucho, porque para mí estos son 4 puntos claves. O sea, esto para mí son 4 puntos claros. Vale, podemos tener 4 y de otra manera 5. Vale, si no te parece claro, NIP, podemos cambiarlo por otro. Por otro de los que te… O sea, podríamos hacer esto, si quieres. Eso, eso te iba a decir. Podemos poner al 3-0 porque a Gambit mañana le puede entrar la pájara. Están fríos, no están de jugar. Ence viene de hacer buenos partidos. Quizás puedan hacerle mucho daño mañana. A mí me entra esto bien. Yo creo que ahí… A mí también. Yo creo que esto es lo más correcto. Aunque acertemos uno de los dos del 3-0. El 0-3 está hechísimo. Porque muy mal se tiene que dar para que del otro 7 no acertemos 5. O sea, serían muchas estampadas. Sí. O sea, de aquí… Sí, sí, sí. Yo lo dejo así. O sea, yo… A ver, y el 0-3 yo creo que también va a ser un punto fácil, ¿eh? Bueno, fácil no, pero… Pero… En Tropic se ha clasificado con un 3-1, ¿no? Sí. Fue. Sí, pero es que en Tropic es súper fuerte a 1, tío. Me pasó con lo mismo que Renegades, que al final, joder… Vale, sí, palmaron contra Movistar, pero… Pues yo por mí lo dejo así, tío. Nos quedamos así. Nos quedamos así. Que sea lo que Dios quiera, chavales. Yo creo que estos cuatro puntos están asegurados y… El quinto estaría entre estos cuatro, desde mi punto de vista. Pero yo creo que… Que sea lo que Dios quiera, chavales. Es un Major. Yo creo que el Major más ajustado en los últimos años, sin lugar a dudas. Sí, sí, sí. Porque… Antes podíamos dudar en otros Major, porque hemos estado nosotros tres mucho tiempo en plan… 10 equipos pueden pasar tal, pero 12 equipos yo creo que nunca lo había hecho. Bueno, pues chicos, nos vemos la semana que viene. ¿Qué día? El lunes, diría. ¿El lunes? A ver, espera, tengo un momento. O el lunes o el martes, creo que es, eh. Hombre, debería ser. Empieza mañana. El martes. El martes acaba la fase esta y el jueves empiezan los playoffs. O sea, el vídeo hay que hacerlo el martes. El martes, miércoles, sí. Podríamos hacerlo. Ok, chicos y chicas, pues nada, de corazón. Espero que tengáis suerte. Espero también que consigáis esa moneda de diamante que estamos ya en el camino. Decidme en los comentarios, por favor, vuestro piquen, a ver si se parece al nuestro. Muchísimas gracias a todos por el apoyo que nos habéis estado dando. Nos habéis agradecido un montonazo ese primer puntito que nos acerca al diamante. Nada, dicho esto, os dejo las redes sociales de estos dos cracks en la descripción. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.